En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del miércoles 10 de noviembre de 2021. Celebramos en la Iglesia la memoria de San León Mano, Papa y Doctor de la Iglesia. Y la liturgia es la tomada del Libro de la Sabiduría, en el capítulo 6, versículo 1 al 11. El Salmo 81, levántate, oh Dios, y juzga a la tierra. Y el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, 17, verso 11 al 19. Una vez yendo, Jesús, camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, le digo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios uno de ellos. Viendo que estaba curada, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se mostró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpio los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha venido, no ha sido más, este samaritano, quien volviera a dar gracias a Dios? Este extranjero. Y le dijo, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos a este gran Papa y Doctor de la Iglesia. Durante su papado, San León Mano, se convirtió en un hombre celoso y defensor de la verdadera doctrina, pues luchó contra los herejes del maniqueísmo. El pelagenismo y el priscilianismo nació en la Toscana, Italia, en el año 400, por la alta doctrina, que pronto llegó a practicar, se ganó el aprecio del Papa Celestino I, quien lo nombró diálogo. Gozó de gran estima entre los relados y entre el pueblo, tanto que San Cirilo de Alecandría le escribía directamente a él y el monje eremita Juan Casiano le dedicó sus obras, sus famosas conferencias. El Papa Sisto III le pidió que fuera a Francia para ayudar a resolver las disputas entre los generales imperiales, Aécio y Albiri. Mientras León cumplía esta misión, el sumo pontífice murió y una embajada fue enviada para notificarle que había sido elegido su sucesor. Organizó el concilio de Caicedón en el año 451, en el que se rechazaron la doctrina del monofisismo y las ideas del Nestorio. Sus habilidades para conciliar y para dialogar fueron fundamentales durante las invasiones de los bárbaros. Cuando Atila, rey de los unos, se disponía a marchar sobre Roma, a marchar sobre Roma, el Papa fue a su encuentro y lo convenció de retirarse. Asimismo, cuando el rey del pueblo, del pueblo bárbaro, Genserico, saqueó Roma, el Papa con su elocuencia, consiguió que se respetara la vida de la población y que no se incendiara la ciudad. Todos estos actos sumados a su sabiduría y a su humildad hicieron que se ganara el título de Pontificius Massimus y el apodo de Man, Gran. Murió en el año 461 en Roma. Vea pues, salió Man y fue Papa y Doctor de la Iglesia. Y, oiga, cosa tremenda, lo lo nombraron Papa siendo diácono. Así que diácono, no pierdan la esperanza, no perdamos la esperanza de los hermanos tampoco. Ok, muy bien. Hay que ponerle sabor a la vida. Y el Evangelio, mi querido hermano y hermana. En este Evangelio, allí vemos la acción de gracias que nosotros debemos dar a Dios cada día por todo lo que Él nos concede, por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos opresa, ante todo por la vida. Que nosotros seamos generosos con Dios y al ser generosos con Él, podamos decirle a Él que queremos estar y vivir con Él y permanecer en Él. Mis queridos hermanos y hermanas, miren lo que nos ofrece y nos dice esta palabra. Nosotros solemos pedir y pedir y pedir y pedir y pedir pero nos falta ser agradecidos, dar gracias. Diez leprosos y de los diez solamente uno se volvió a alabar, bendecir y glorificar en nombre del Señor y darle gracias a Él por lo que Él había hecho, porque lo había sanado. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? Nos ha sanado. Y nosotros hemos cumplido con el deber de darle gracias a Él. Que Dios Todopoderoso nos conceda a nosotros la intercesión de San León Mano para que nuestros hermanos enfermos puedan volver a nuestra comunidad eclesial lleno de vida y remetalizados y que su Santo Espíritu permanezca en el sobro y sean sanados de todas sus dolencias y enfermedades y de todos aquellos, mis queridos hermanos y hermanas, de todos aquellos que caminan en la voluntad de Dios Padre y que hoy tú le estás regalando un año más de vida, te pido Padre que tú los bendigas, que los acompañe, los protege, los libre de tu mal y peligro. Y a los que hemos seguido en línea este espacio espiritual de despertar con Dios, permítenos, Padre Santo, despertarnos con tu santa bendición en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que bendecido y despertados por ti, Señor, en este día matinal, podamos a nosotros caminar a la luz de tu sagrada palabra. Bendecido día, un abrazo grande. Hasta pronto.